Hoy te voy a enseñar cómo es transmitir una mesa reñoña. Robester Flores encabeza la producción de este programa. Acomodamos el cuadro de la cámara basándonos en las sillas de la mesa. Esto siempre varía porque en ocasiones hay invitados. Luego vamos al monitor de video, verificar que esté dando señal. Por el momento, todo bien. Ahora vamos con el audio. Checamos micrófono por micrófono cada lunes para evitar cualquier fallo. Aunque no está exento un problema durante la emisión. Hay que bajar para recibir a la banda y dar acceso. Minutos antes siempre se hace una convivencia tranqui. Normalmente pláticas previas al programa. Ahora sí, todos en su lugar, listos y asegurados para arrancar como cada lunes la mesa reñoña. La mesa reñoña. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Lunes de la mesa reñeña total. Lunes de la mesa reñeña total.